Bajo el manto de María. 22 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de gracia y de amor, en este nuevo día acudo a ti con humildad y devoción. Concédeme tu protección y amparo hoy y acompáñame con tu ternura y sabiduría en cada paso que dé. Bendita Madre, modelo de virtud y fortaleza, te pido que intercedas ante tu Hijo Jesús para que me conceda la gracia de afrontar este día con fe, esperanza y caridad. Que tu ejemplo de entrega y obediencia sea la luz en nuestro camino y que podamos imitar tu amor y compasión hacia los demás. Virgen María llena de gracia, te encomendamos nuestras alegrías, preocupaciones y desafíos de hoy. Que tu manto nos cobije y que tu corazón maternal nos dé consuelo en momentos de dificultad. Ayúdanos a ser instrumentos de paz y reconciliación, a llevar consuelo a los afligidos y a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo necesitado. Amada Madre, te suplico que nos concedas la gracia de vivir este día en comunión con Dios y en servicio a los demás, siguiendo tu ejemplo de entrega y devoción. Que en cada palabra que pronunciemos, en cada gesto que hagamos, podamos reflejar el amor de tu Hijo o Jesús. Virgen María ruega por nosotros ante el trono de la gracia, para que podamos cumplir la voluntad de Dios en este nuevo día que nos regala. Que esta jornada esté llena de bendiciones y que podamos ser testimonio vivos del amor y la misericordia de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima sin pecado concebida.